Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y como pueden ver en el video de hoy les traigo las rayas marineras. Y sí, mis amores, estamos en verano y es un outfit que se utiliza muchísimo. Es un estampado que estamos utilizando mucho y que se ve súper, súper bien, sobre todo en verano, cuando queremos andar de playa, de por ahí, tal vez en algún velero o algo así. Las rayas marineras dan un outfit súper, súper bonito. Puedes utilizarlo tanto de manera profesional para el trabajo, como también de manera casual para andar por ahí, pues, haciendo tus diligencias y verte hermosa. Es un estampado que combina con muchísimos otros colores, con muchísimas otras piezas y que, como ya les dije, se puede utilizar tanto de manera casual como elegante. Y una combinación que a mí me gusta muchísimo y que se ve fantástica son las rayas marineras, ya sea en negro o azul marino, con el color rojo. También se ve fantástica con un pantalón blanco, con un pantalón negro e inclusive con pantalones de colores, como pueden ver aquí este verde precioso. Miren acá otra idea con un pantalón nude. Se ve muy, pero que muy bien, sobre todo si vas a la playa, si vas en un velero, si vas por ahí, pues, en un yate. Se van a ver fantásticos. Otra combinación perfecta es con el rojo. Se ve súper, súper bien. Las rayas marineras no solo son, pues, azules y negras. También están los colores rojos, los colores negro, negro bien intenso. Igualmente puede ser un gris. Se ven fantásticas las rayas. Me gustan muchísimo. Si lo que buscas es verte más estilizada, puedes utilizar o optar por las rayas verticales, que van a alargar tu figura y van a hacer que te veas mucho más espelta y te ocultes, tal vez, algunos rollitos que tienes por ahí. Siempre trata de elegir la pieza que te guste, que sea una que encaje contigo. Ya sea en el color que tú prefieras, rojo, negro o azul marino, gris incluso, se va a ver fantástica. Siempre debes tratar de verte cómoda, de sentirte cómoda con lo que elijas ponerte y de sentirte bella. Ya crea el auge que a ti te guste y eso va a hacer que brilles, que resaltes y que te sientas una princesa. Es bueno aclarar que no solamente es un estampado que se utiliza en verano, también se puede utilizar en invierno, en otoño. Básicamente podemos decir que es un estampado atemporal, pero simplemente quise mencionarles acá lo de la parte marinera, porque estamos en la estación de verano y es lo que vamos a estar utilizando más en el presente actual, digamos así. Miren esta combinación que hermosa con rojo, se ve fantástica. Al igual que con pantalones blancos, que son muy buenos ahora también para el verano, porque son frescos, porque pueden combinarlos de muchísimas, muchísimas formas. Puedes utilizar un blazer a rayas, puede ser un cardigan, puede ser un pullover, lo que tú decidas utilizar y cómo te sientas más cómoda. Combínalo de igual forma con los zapatos que te sientas cómoda y ya vas a estar fantástica. Espero que les guste muchísimo este tipo de video, que lo hacemos con mucho, mucho amor para darles ideas de cómo combinar las piezas. Por favor, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.